La Sombra Mil gracias por este apoyo infinito La Sombra Manía va creciendo cada día más Esto no sería posible sin tu apoyo Simplemente somos sonido La Sombra La Sombra Ya no somos una moda Llegamos para quedarnos Siente nuestro sabor David Lara te presenta El sonido que está causando sensación en todo Puebla Sonido La Sombra Bienvenidos Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos hoy a nuestro mundo Todo listo, todo listo ya Todo listo Damas y caballeros Hemos llegado San Lucas Sanzala Todo listo ya Feria anual 26 aniversario de organización Los niños sin hogar Con una batalla en la Unión Americana Estamos listos, buenas noches Soy un cartel Totalmente de agazado Con la participación Del topo Desde la impulsora Es que les habla, les saluda La Sombra Todo listo, muy buenas noches Bienvenidos Amigos nuestros, muy buenas noches Estamos listos ya Vamos a empezar a saludar Bueno pues a la banda, a toda la organización Los niños sin hogar Hasta la Unión Americana Para el Chicorio, Chapulín Para Katy, Padre, Panda, Mimi Para el Huevo, Violín El Mojo, el Diabelote Por supuesto el Chispas Para Erika El Santana, Mochilas El Güero 1 y 2 El Borrego, Cristian Toda la banda por supuesto Hoy los desejados de este programa Totalmente de agazajo Vamos a empezar Damas y caballeros Por supuesto para la gente bonita que hoy nos acompaña Es un gusto De verdad un placer poder compartir hoy El cartel con un gran amigo de nosotros El famosísimo Topo Directamente desde la impulsora Para el famoso Piña Sus hijos Gabriel, Dulce, Jaime Toda la familia Martínez Toda la banda de la Colina Popular Siempre la Sombra Gracias por el detalle que nos llevaron allá Al barrio San Miguel Para la gente de Toluca El Padre, el Panqué Siempre la Sombra Gracias La banda que bueno pues siempre Siempre nos acompaña a través De la magia del internet Vamos a empezar Escucha Escucha Vamos agarrando parejitas Señoras y señores La música Las versiones de este sonido Una zapuesana Del papi Escúchale Escucha ¿A qué pensamos? Es para Pien Vamos a empezar a brinar Llegó la Sombra, papi Llegó la Sombra, papi Llegó la Sombra, papi Llegó la Sombra, papi Llegó los abiertos Barrio 4206 Para el pecho, pechito Para la manas a gamacho U-U-U-S-I Oh, yeah Pa-pa-pa-pa-pien Escúchale Para los tres alumnos Para la manas a luna La van a la Sombra, papi Vamos La Sombra Empezamos, eh Anda Venga, ganamos Siempre la Sombra, papi De bonitito, no la Sombra La Sombra Escúchale Sabroso Con la ganita, gotas Amigosos, gotos Guerrero, la luna loca Contigo la Sombra La Sombra Sabroso Empezamos, buenas noches Para mi chiquito, el demote El gorro Para el permitimos mucho ¿Dónde están venidos las sombras? De la Sombra 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 es como el nubalí No te cambiamos jornada ¿Dónde están venidos las sombras? De la Sombra Vamos a ver Sabroso Al continente americano Escúchale La Sombra Empezamos, eh Todos los nietos ya se seca Con el pachito, el choco, el biggie, los semellos Biggie, el sombra Pequeña Nicole, contigo la Sombra, papi Papi La Sombra Sabroso Que baila San Lucas, que baila Que baila San Lucas, que baila Que baila San Lucas, que baila Pa, 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 pa Y No se aquí no No se aquí no Sabroso Sabroso Pa, 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 pa Papi La Sombra La Sombra La Sombra Vamos a tejer, un sombrero se apuntaron Vamos a tejer, un sombrero se apuntaron La Sombra 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 Vámonos a la pista, damas y caballeros La música es sabrosa para ustedes Bonita, bonita, bonita Pero mentirosa como toda Llegó la sombra, papi Vamos a bailar Sabrosa Y salve Chicos Saludos para Omar Y para Alfredo Santiago La sombra Eres cosita Llegó la sombra Vámonos a la YEAH Dices te quiero, te quiero mejor Dices te amo con otra pasión Pero no lo dices con mala intención Porque tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes Dices te quiero, te quiero mejor Dices te amo con otra pasión Porque tú no tienes, tú no tienes Dices te amo con otra pasión Mis reyes, ya nos acompaña También nos amamos a mitad MN de la vacación de unita Contigo La sombra Llegó la organización Venanitos Ventes El Juicho, Chucho, Yoba Paradín y Diego Tlaís Siempre contigo La sombra La sombra Dice Ya llegamos Saludos a misas latinas En serio Allá en la amiga de Diego Hermanos Otrevas Llegales la pequeña Está contigo La sombra Pati Siempre Siempre La sombra Pero mentirosa Engañas a los hombres Esa noche mi compadre Sonido la bestia La bestia Que es más bestia Que sonido O como era Pero mentirosa Engañas a los hombres Pero mentirosa La sombra La sombra La sombra San Lucas Que baila Desde la ciudad de la altura Con nunca Que le salón Con la banda Contigo La sombra La sombra Dice Se quiero Te quiero mejor Dice Se amo Con loca Pasión Pero no lo dices Con loca Porque tú no tienes corazón Porque tú no tienes corazón Así son los éxitos Lucha en la sombra La sombra Sabroso, vamos a ir desde Callejo del Amor Loco Ramón, Callejo, Loco, Tocho Que está chocado Se queda el sabor, amor, amor La sombra Para los niños sin hogar El Chicor y Amigo Pérez ¿No será tu pariente el Greñas? Ella no tiene pelo La sombra Eres que bonita Dame la sombra Me encargas a los hombres Para el vampiro son los del pija Márala de bebé con ti con la sombra Eres que bonita Llegó la sombra papi Llegó la sombra papi De corazón Y su amor se lleva a los pequeños Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mejor Ahora nadie te encuentra Amo con loca pasión Solo dices con buena intención Pero no lo dices con buena intención Nada más nada más no tengo solución La sombra La sombra La sombra La sombra La sombra Vámonos a la pista señores y señores Un tema para complacer en La Habana San Lucas Un éxito del topo desde la impulsora La medusa La sombra La sombra Escucha bien La sombra La sombra La sombra La sombra Mi amigo Pache Pedro Pedraza siempre la sombra De corazón La sombra No se deja enganar La sombra 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 Desde la ciudad de los vientos Papi HHC Sabor Llego ser, lego ser Llego de canal de Chabelote Esa noche toda la analización Cueños negros a Lucas Salsanga Papi HHC Las hamburguesas quedan chorritos Esa noche toda la analización Esa noche las cámaras de la bestia La bestia TV Ahí me veo Papi Y la sombra 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 Llegó el topito papi La sombra 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 Esa noche para el rebote Y el gordo Para mi vida Llegar a los niños perea Llegar a los pa' un kiki perea Y la sombra Para mi que guapi baby Y perdonarle la mano a la mano Contigo la sombra Y la sombra Escúchame Con las nuevas vígenes del sol Dale con sabor a la sombra A toda la gente de Ciudad Neza Pero se acompáñan A mi Moreno, a mi compadre Hasta la ciudad que es necia La sombra Con sabor Escúchame Chabelote Una organización Cuellos Negro Y mi tía Chalala La sombra La sombra La sombra Con kiki perea Con la mano de Calpangreña Magochi, Agus, Huelo Neto, Tuergas, La Conga La sombra La sombra La sombra El señor que habla como fresa Papi Papi Para mi amiga Marisol Y su amor El abominable Señor De las bandas Para mis amas y caballeros Los éxitos de la sombra Para ustedes como chingados Te hago entender Que estás acabando con mi vida Mi alma Mi ser Mi corazón Y hasta con mis pinches ganas De vivir No quieres Estás acabando con mi vida Papi Papi La sombra La sombra La sombra La sombra La sombra La sombra Escúchale Para Vinchentito Para Vinchentito Para samba Para kiki guapi baby Si me tomamos Allá La gana contigo ¡Suscríbete! Para que el sabroso de la banda Guasanda El sol es Amón Moni, la ruta de Inegiá Siempre la sombra para hoy De corazón Para las ramas de la mente De San Pedro La sombra Para mi amiga hermosísima La sombra La sombra La sombra La sombra La sombra ¡Suscríbete al canal! Así son los éxitos de la sombra La sombra La sombra El sonido La bestia El sonido que es más bestia Que sonido Chula mi bestia Chula mi bestia Y hasta domesticada La sombra 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 El pozo y el chino y las hamburguesas Y caja en el pechar Papi La grisa se va eh Ahí nomás Un éxito del sonido de la sombra Para ustedes se llama Se titula La cumbia De la tóxica Ah que pinche bonito tema señoras y señores La sombra La sombra La sombra La sombra La sombra La sombra Para la sombra La sombra El sabor La sombra Llega a contigo La sombra Para el Greña Eso sí es amor Yo no voy a olvidarme Sin posible que dejarme Fui feliz contigo Ojalá no hubiera sido Y aunque tú quieras engañarte Y aunque tú quieras engañarme Miro tus ojos, también sientes eso Y es que yo Yo pienso en ti Te vas a ir más que en ti No estoy mirado No lo he logrado Aún pienso en ti Y es que te extraño Todavía te amo Aún pienso en ti Porque aunque me trates mal Y aunque te vayas con otro cabrón Y me abandones Y me dejes cuidando a los chamanos Aún sí Aún pienso en ti Y asombrar No sabes Cuántas veces yo he llorado He soñado Que tú vuelvas A mirar Y aún pienso en ti En nadie más que en ti No te he olvidado No te he olvidado No lo he logrado Aún pienso en ti En nadie más que en ti Y es que te extraño Todavía te amo Para el Chabelote Si te oigo una droga Todavía la organización Cuellos negro Y carnal El Chabelote El pose El pechal El chino De la zapomesa Y la sombra Los chamacos de la 17 A mirar Elisabeta Roll Y para Rosy López El parte de Charly Rojas Te quiero En la sombra Y aún pienso en ti En nadie más que en ti No te he olvidado No lo he logrado No lo he logrado Aún pienso en ti En nadie más que en ti En nadie más que en la bestia Y es que te extraño Todavía te amo Aún pienso en ti Y aún pienso en ti En nadie más que en ti No te he olvidado No lo he logrado Y aún pienso en ti No nos matas loco Siempre en la sombra Próximo 16 Allá nos vemos En la sombra La sombra Y aún pienso en ti Y aún pienso en ti En nadie más que en ti Saludos para Chorria Saludos para Chorria 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 Chapulín Ericka Cate Y aún pienso en ti No lo he logrado 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 Y aún pienso en la sombra Y aún pienso en ti En nadie más que en ti No te he olvidado No lo he logrado No lo he logrado Aún pienso en ti En nadie más que en ti Es que te extraño Las sombras Charlie Rojas Y el papás Y el papás Aún bien Esta noche con la voz de huevos Puro Pantanero PHN La banda Zapatomito Esa y la otra Piche perra Vida contigo La sombra La sombra Y aún pienso en ti En nadie más que en ti No lo he logrado 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 Jaime de toda familia Martínez Y Colonia la popular Siempre la sombra La sombra Y aún pienso en ti En ti En ti En ti En ti La sombra La sombra La sombra La sombra